Música Hoy por hoy nuestros trabajadores, cada uno en sus lugares, en sus puestos de actividad han estado totalmente protegidos por esta revolución. Se aprecia la manera en que el gobierno cubano ha podido mantener todo este tipo de esfuerzo que tiene que ver con que desde nuestras casas, algunos, otros desde el puesto de trabajo hemos sido protegidos y hemos tenido todo el respaldo que se necesita para poder continuar laborando y hacerlo justamente por esta revolución. Vivimos tiempos muy difíciles, pero hay que lograr que nosotros nos mantengamos, que mantengamos la calma, que las provocaciones, eso es lo que pretenden, las provocaciones lo que pretenden es desviarnos de nuestros propósitos fundamentales, de nuestras prioridades. Hay que trabajar, hay que trabajar duro, hay que trabajar unido, hay que ser coherente con lo que nosotros necesitamos, hay que respaldar a la patria y hay que hacerlo desde el esfuerzo colectivo e individual. Gracias. 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 Gracias.